Bienvenidos a mi cocina rápida. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa ensalada de pasta con atún. Lo que vamos a utilizar van a ser 8 onzas de pasta, yo estoy utilizando rotini de esta que es tricolor, también un pepino, cilantro, dos latitas de atún, cebolla, pimentón rojo y elote en lata que ya tiene que estar escurridito. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner a cocer la pasta siguiendo las instrucciones del paquete y yo aquí ya la tengo cocida al dente y la tengo bien escurrida. Ahora en un molde vamos a mezclar los ingredientes de la ensalada que viene siendo la pasta, el pimentón cortado en cubitos, también el pepino que también tiene que estar cortado en cubitos pequeños, la cebolla, los granos de elote, puedes utilizar también por supuesto elote fresco, el cilantro y después también vamos a agregar el atún. Para el aderezo solamente vamos a utilizar un poco de mayonesa y un toquecito de mostaza, este le va a dar un buen sabor y recuerda de salpimentar a tu gusto. La cantidad exacta de ingredientes en este tipo de recetas puede variar porque depende de la cantidad de ensalada que vayas a preparar y también le puedes agregar como la cantidad de ingredientes que tú gustes. Pero esta ensalada se prepara súper fácil, súper rápido, es perfecta para los fines de semana, la carnita asada entre semana si vas a tener alguna fiesta, además de que es muy económica y como te repito sabe deliciosa. De hecho esta es una de las ensaladas que más he preparado durante este verano porque aparte el calor aquí en mi ciudad ha estado insoportable. Y bueno para servir yo solamente le pongo unas galletitas, unos jalapeños y listo. Espero que les haya gustado esta receta y si te gustó ya sabes dale me gusta, comparte el video y si aún no te has suscrito a mi cocina rápida te invito a que lo hagas. Recuerda que es completamente gratis. De nuevo mil gracias y nos vemos en el siguiente video.